Aquí estoy yo para hacerte reír una vez más Confía en mí, deja tus piedras atrás y ya verás Aquí estoy yo con un beso quemándome los labios Es para ti, puede tu vida cambiar, déjame entrar Le pido al sol, que una estrella azul De aquí hasta ti, que te enamoren solo Aquí estoy yo, adiándote mi corazón Llenando tu falta de amor, cerrándole paso el dolor No temas, yo te cuidaré, solo acérdame Aquí estoy yo para darte mi fuerza y mi caliento Y ayudarte a pintar mariposas en la oscuridad Serán de verdad Quiero ser yo el que despierte en ti Nuevo sentimiento Y te enseña a creer Y entregarte otra vez sin medir Los abrazos que dé Te pido adiós, toque de inspiración Para decir lo que tú esperas oír de mí Aquí estoy yo, abriéndote mi corazón Llenando tu falta de amor, cerrándole paso el dolor No temas, yo te cuidaré, solo acérdame Dame tus alas, las voy a curar Y de mi mano te invito a volar Uno, y yo, aquí estoy yo, aquí estoy yo Peñándote mi corazón Mi corazón Mi falta de amor Cerrándole paso el dolor Cerrándole paso el dolor Siempre te amaré